El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asistido al club de encuentro Manuel Broseta, en el que ha explicado su proyecto de futuro para la comunidad. El jefe del Consejo ha anunciado que sus retos son el empleo y el crecimiento económico, la libertad y el bienestar social y la identidad y la proyección internacional, para conseguir una autonomía que lidere su propio futuro. Tanto el empleo, la libertad como la identidad, para conseguir una comunidad más fuerte, que lidere su propio futuro y que asegure un crecimiento económico, un bienestar social y una proyección internacional, son los retos que no son fáciles que debemos cubrir en los próximos años. En su discurso ha destacado que si en los últimos ocho años el Estado hubiese invertido en la comunidad, al menos lo mismo que la media nacional, la deuda sería un 60% inferior a la actual. Que si los valencianos hubieran tenido lo mismo que la media de los españoles, tanto en financiación como en inversiones, nuestra deuda sería un 60% inferior a la que es en estos momentos. Una intervención del presidente Fabra que ha tenido la intención de marcar las líneas de trabajo para salir cuanto antes de la situación de crisis económica que vivimos en la actualidad.